¿Qué es la presentación de los equipos? No queremos dársela, no queremos que haya sorpresas después con temas importantes como la leña y tantos otros temas que tienen que tener una continuidad y hay que ganar tiempo, no hay que esperar hasta el 10 de diciembre para prever esas situaciones que siempre lamentablemente son muy engorrosas. Nosotros siempre supimos que la situación era difícil y lo sabemos y somos plenamente conscientes del desafío enorme que tenemos para desactivar esa bomba financiera, pero lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, yo estoy convencido. Tenemos un buen equipo trabajando 24-7 para poder tener las mejores herramientas para esa negociación que se viene y es un desafío que también lo asumo a nivel personal. Yo la semana que viene voy a ir a Buenos Aires, me voy a juntar con los acreedores, lo vamos a acomodar. Sí, 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 hoy, a ver, estamos en pleno armado de gabinete, pero te diría que los más importantes ya están decididos. ¿Cuál es? No, a ver, tenemos el Ministerio de Desarrollo Humano, hay algunas delegaciones también, o entes autárquicos que todavía no están definidos, pero seguramente en el transcurso de los días lo vamos a definir. ¿El desarrollo humano sería el de familia? Sí, no te voy a dar nombre, ¿me querés sacar un nombre o no te lo voy a dar? ¿Tú estás dando un perfil? Sí, sí, sí. ¿Cordillera no va a haber más? Sí, hay mucha representación de Cordillera y es importante porque sobre todo, recién hablaba con Diego La Pena, todo lo que podemos hacer en materia turística que va de la mano con infraestructura, tenemos que trabajar en conjunto con Vialidad y a nivel comarcal, va a ser central en la agenda de nuestro gobierno. Así que más allá de decir Naciones, que él vive en Esquel, vive en Puelo, vive... La comarca va a tener mucho protagonismo.